Bueno, bueno, bueno Comenzamos una nueva aventura allá en iba a iba a entrar ah No, no, no. No, no, no. Vamos a pasar por un lugar llamado Las Cruces. Luego más arriba. Esta es el lugar llamado Asi. En teoría es la parte más alta de Scrax. Es la parte más alta de Scrax. Es la parte más alta de Scrax. Bueno, no sé qué van a hacer ahí. Vamos dos motocicletas. Yo traigo a la niña Lore y allá atrás viene René que trae a Wibu. Vamos firsta arriba. Hay unos túmulos a media cuesta. ¿Qué barbaridad? ¿Quién se le ocurrió hacer túmulos a media cuesta? La cuesta y aquí está el impulso. Y hasta se puede dañar el automotor. Bueno, ya vamos por el mercado de Ciudad Arce. Vamos a doblar aquí a la izquierda. Vamos a doblar aquí a la derecha. Vamos a doblar aquí a la derecha. Vamos a doblar aquí a la derecha. Andamos en el parque central Cuenta la alcaldía Entonces dejamos aquí Y nos vamos recto Vamos a ver si No nos vamos a perder Hace un tiempo yo grabé un video Venimos con el guivo Pero llegamos hasta las cruces Ahí retornamos y nos venimos Ahora se pretende subir más arriba Hasta el lugar conocido como Pichichor Así de que bueno disfruten este viaje Que es para ustedes Me salteó un tubo No lo vi Las migalores por poquito Sale volando por allá No lo vi Por aquí tenemos Una familia que es Suscriptora del canal Quédate un saludo Y andamos en tierra Y andamos en tierra La vaca, la vaca, la vaca 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 Bueno vamos a pasar al mirador La vaca, la vaca Vamos a atravesar la calle Y aquí llegamos a un punto bien bonito Voy a girar la cámara Es que aquí es algo, no es lo de abajo ¿Verdad? Ahí van a grado Primero vamos a bajar aquí No sé qué vamos a encontrar No sé qué vamos a encontrar Hay un montón de vidrio quebrado Una habitación Unos grafitis, algo raros La verdad que aquí quizás en sus tiempos fue algo Algo tenebroso Hay un montón de vidrio quebrado en serio Pero montonazo Supongo que por las noches ha de ser el dormitorio de De los... ¿Cómo se llama? De los indigentes O algo así Ah, la vía del tren Ajá, aquella es la línea del tren Cuando circulaba el tren por esta zona No sé por qué se me distorsiona la imagen Aquí lamentablemente hay un montón de basura Voy a enfocarlo porque tengo que hacerlo Desgraciadamente hay personas que vienen a disfrutar de estos paisajes Y no tienen el cuidado Miren qué barbaridad Qué lástima, realmente qué lástima Consejos Siempre que lleguen a un lugar a turistear o lo que sea Sean educados Y la basura Agárrenla en sus manos Métanla en una bolsa Llévenla para su casa Allá va a pasar el tren de aseo Ahí la puede desechar Pero Este es un lugar Para mí que este es un lugar Este... Turístico La verdad Es un mirador Es un mirador público Creo yo Hay un montón de grafitis Imagino que eso ya quedó en el pasado Que hay secuelas del pasado Pero hay este... La verdad que es lamentable Esto está sucio No tiene mal olor para nada Para nada Pero sí está... Está dañando la imagen De la comunidad Pero bueno Vamos a subirnos Al plafón Como dijo la niña Lore ¿Qué pasó? Sí, es la carretera Santa Ana Pero la carretera nueva Es decir allá Porque si va a darse Santa Ana Está la carretera La famosa carretera vieja ¿Qué es esa? Sí, ¿qué es así? Sí, por ahí nomás pasa ¿Qué se ve? Ahí en frente ¿Ya pasan vehículos ahí? Sí, imagínate ¿Han visto pasar algún vehículo? No Bueno, es que allí ¿Dónde? ¿Dónde ya leíamos? La que leíamos allá Donde los incorporamos para acá Esa recta Esa recta es la que va para Santa Ana Ajá Ajá Sí Pero no Ya hubiera pasado Por lo menos un vehículo ahí Eso no sé qué es Pero hay un posteado eléctrico Hay tendido eléctrico Ahí nomás Sí, sí, debe ser Andan los drones No nos faltan Sí Lo bueno es que no se le acaban la batería Ajá, cabal Bueno, ya a lo lejos Se puede contemplar Algunas Obras de construcción Todavía casas Que están Trabajando Eso parece Como que fuera Como que son ¿Dónde hay animales? No Más bien parecen garitones Como que es un cuartel O algo así Bueno, con estas imágenes Preciosas Por cierto Aquí En este mirador La verdad que está bonito Esa es la línea férrea Para allá es para Santa Ana Y para acá viene Como para Ciudad Arce Siete que con estas imágenes Preciosas De este mirador Vamos a seguir avanzando Vamos a Cuesta arriba Estamos a la orilla de la calle Y nada pues Vamos a avanzar Porque vamos para Piti Chorro Arriba de las cruces Piti Chorro Piti Chorro ¡Gracias!